Sergio Castillo es el pateador titular de los Houston Roughnecks, equipo con el que busca brillar. Hay ocho equipos, ocho hay nueve en Canadá, son 40 y 49 trabajos en todo el mundo. Y para que yo esté en un equipo es una bendición. Nacido en el pueblo La Joya, en el Valle del Río Grande, el mexicano creció soñando con jugar en el fútbol mexicano. Pero su destino lo llevó al emparrillado. Al principio no me gustaba el americano, aparte hasta ahorita no le entiendo tanto, nomás pateo el balón. El exportero cambió los guantes por el ovoide en la preparatoria, donde detrás de su desempeño se ganó una beca universitaria. Sí, es una bendición y más que nada como siendo el primero en mi familia a nacer aquí en Estados Unidos porque mis papás vinieron de México. Hay que poner el ejemplo, ¿verdad? Especialmente para los latinos que van creciendo aquí, que sí se puede. En el 2014, después de no ser seleccionado en el draft de la NFL, Castillo siguió trabajando y llegó a jugar un partido de pretemporada con los Falcons de Atlanta. Soñaba de ese momento y gracias a Dios se me presentó la oportunidad de jugar el segundo tiempo. Desafortunadamente el próximo día me despidieron. En un abrir y cerrar de ojos, su sueño se convierte en pesadilla, pero él nunca perdió la fe. Imprimía un contrato de la NFL y estaba practicando mi firma nomás, porque sabes qué, estoy un día más cerca que me llame un equipo. Su carrera continuaría en la Liga de Canadá, donde se volvió a topar con otro obstáculo, sufriendo una lesión en la rodilla. No importó, al próximo día empecé a escribir mis metas, ¿verdad? Tenía unas metas que eran nuevas, que era mejorar de la rodilla después de la operación. Castillo es uno de pocos latinos jugando fútbol americano profesional y aprovecha de su plataforma para representar sus raíces. Tener el nombre, mi apellido atrás que dice Castillo, pisando en un campo de fútbol americano y en esta nueva liga de la XFL, que gracias a Dios es grande, es algo que uno sueña, ¿verdad? No importa la distancia, Sergio Castillo se destaca desde aquí anotando goles de campo. Ahora él tiene la meta de algún día anotar su próximo gol en un partido de la NFL. Ahora esa es mi meta, llegar a la NFL, tener mi apellido atrás y jugar enfrente de millones de personas, si Dios quiere.